Como si todo en la vida Que le van a brindar al cielo Como si el mundo se cae en el cielo Concepción, que le van a brindar al cielo Él la goza Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo Me tiene que ver Peluche Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Como si todo en la Como si el mundo Hace la cacheres Concepción Concepción Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Concepción En su lamento Y en su terrible agonía Va pidiéndole al Señor Que le ayude a buscar El guarde cada día Concepción Eleva la vista al cielo Eleva Está gritando Hay niños que mantener Oiga Oiga Que el que yo se haga de abajo Nadita tiene que ver Yo también tengo derecho Que mis hijos van a tener Y comer Concepción Eleva la vista al cielo Eleva Está gritando Hay niños que mantener Y va gritando En el camino En el camino Y su mirada Directo al cielo Y es que el legrito Concepción No tiene No tiene consuelo Concepción Eleva la vista al cielo Eleva Está gritando Hay niños que mantener Pero bendito Por favor No me lloren más Y noten la mente Mejor luego pegaré Concepción Eleva la vista al cielo Está gritando Hay niños que mantener En el camino Willy Willy Soltaro Saludos para Peluche ¡Bilí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.